Bueno, estamos acá en el Club Funier, estamos realizando los denominados operativos barriales, donde vamos con la gente de los programas de Ley 4035, Economía Social, nos acompaña la gente de ANSES, tenemos tarjeta social, y también ahora estamos en conjunto, debido a que el Ministro Carlos Ramos, Ministro de Desarrollo Social y Ministro de Salud, estamos haciendo también con gente de salud, lo que es control odontológico, atención primaria de la salud, estamos con los promotores de salud, y nos acompañan los centros de salud de la zona también. La gente que se acerca, ¿qué es lo que más consulta? Mirá, lo que más consulta, lo que venían consultando más era Economía Social. Hoy con el tema que agregamos las consultas odontológicas, la gente está con muchas consultas odontológicas también. Los vecinos se acercan con algunas inquietudes, algunas dudas con respecto a su salud bucal, y este es un ámbito de orientación, les hacemos las derivaciones, se hace una revisación odontológica muy somera, porque estas no son las condiciones de un consultorio odontológico, simplemente se evacúan las dudas, las consultas, y el principal servicio que estamos brindando acá es orientar al vecino hacia dónde, a qué centro de salud tiene que dirigirse, de acuerdo a la especialidad que necesita. ¿Cuáles son los casos que se presentan? Bueno, la mayoría de los casos son por, las personas necesitan prótesis, cirugía, tratamientos de operatoria, limpieza, y han concurrido también muchos chicos con situaciones de maloclusión dentaria, es decir, que necesitan tratamientos de ortodoncia o ortopedia. Una vez que son revisados por los odontólogos, se les hace una derivación al centro de salud correspondiente, de acuerdo a la especialidad. ¿Está previsto otro operativo durante la semana? Sí, en esta semana no, este es el último, lo que hacemos es seguir la semana que viene, que empezamos el lunes 31 en la Comisión Vecinal del Lago, eso va a ser en Caputo y Artigas, perdón, Miguel David y Artigas, ahí vamos a estar, después seguimos el día primero de septiembre, que vamos a estar en el Hospital Domac, Bajada Grande, y después el 2 de septiembre, que vamos a estar en el Charrúa, Centro de Salud de Charrúa. Bueno, para reiterar entonces, ¿dónde estamos, en qué dirección estamos y hasta qué hora van a estar prestando atención? Nosotros estamos más o menos hasta 12.30, estamos en el Club Fognier, Sudamérica, al 3.500. Muchísimas gracias. Gracias.